El actor Alfonso Iturralde, conocido por su papel de Renato Santibáñez en Marimar, falleció a los 73 años. La Asociación Nacional de Intérpretes de México dio a conocer la noticia sin dar los motivos del deceso. Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, destaca por sus papeles en las telenovelas como Rebelde, La Fuerza del Destino y Marimar, Descanse en Paz, escribieron. La primera esposa del actor, Rosalba Orambilia, publicó un mensaje despidiéndolo. Quiero anunciar que anoche falleció Alfonso Iturralde y quiero agradecer a nuestro padre por su vida y por las maravillosas días que Dios me dio a través de él. Iturralde deja cuatro hijas, Alfa, Serena, Adam y Dana. En 2019, Alfonso Iturralde anunció que padecía de cáncer de próstata, el cual superó gracias a la extirpación de su búrgano. Tuvo un tratamiento que no ayudó. Tuvieron que operarme, soy un sobreviviente de eso. Digo en junio del mismo año, no tuvo que someterse a quimioterapias o radiaciones para poder recuperarse. Y Iturralde explicó que tras vencer esta enfermedad, cuidó su bienestar, pues aún sufre de hipertensión arterial, la cual controla con medicamentos. Por supuesto que mi vida ha cambiado. Hago ejercicio todas las mañanas, mis comidas son balanceadas, me evito, leo mucho y duermo a mis horas. Mentiría, si les dijera que me privo de todo. A veces me fumo un cigarro, me doy el gusto de un pastel o una gaseosa, porque es difícil cortar con todo. Vivo una vida de paz. Alfonso Iturralde nació el 10 de octubre de 1949 en Mérida, Yucatán, México. Comenzó su carrera como actor en la década de 1980. La primera telenovela en la que participó fue La pasión de Isabela, junto a Ana Martín, y la última La desalmada, protagonizada por Livia Brito. En el medio ha formado parte del elenco de producciones como Rebelde, La fuerza del destino, El abuelo y yo, La tempestad y El diablo con los guapos. También apareció en las películas como Carita de primavera, Burlesques, El gato con gatas y La revancha. Con cariño, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.